Número 2 ¡Suscríbete! 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 del Atlas en 10 collares en 10 de tu equipo favorito aretes de la selección de México en 10 aretes de México en 10 collares de la selección de México en 10 10 pesos los aretes y collares de tu equipo favorito donde a 10 pesos los aretes y collares de tu equipo favorito los aretes de México en 10 donde a 10 pesos 10 pesos los aretes y collares de tu equipo favorito donde a 10 los aretes de México joven Los collares de México en 10 Los collares de Areces en 10 Este equipo favorito 10 pesos Cadena del Atlas en 10 De la América en 10 De las Chivas en 10 10 pesos la cadena Los collares de equipo favorito Los aretes en 10 Los del Atlas en 10 10 pesos 10 pesos la cadenita del Atlas De la América De los tecos en 10 pesos 10 pesos los aretes de tu equipo favorito Son de 10 10 pesos los aretes de tu equipo favorito Son de 10 Son de 10 Son de 10 pesos Aretes y collares de tu equipo favorito En 10 10 pesos Collares de los aretes de los tecos en 10 Cadenitas en 10 A 10 pesos la cadena del Atlas Miren De la América 10 pesos 10 pesos los collares y aretes de tu equipo favorito Son en 10 Son en 10 10 pesos los aretes y collares de tu equipo favorito Son de 10 pesos de 10 ¿Qué equipo le van? En 10 pesos la cadenita de tu equipo favorito Cadena del Atlas en 10 El México en 10 Son de 10 pesos Cadena de México en 10 10 pesos en 10 equipo favorito en 10, joven en 10 pesos la cadena de México, los aretes de México en 10, son en 10 pesos joven, la cadena del Atlas en 10, de la América en 10, 10 pesos la cadena de tu equipo favorito, son de 10, son de 10, 10 pesos, 10 pesos la cadena o los aretes de tu equipo favorito, a 10 pesos, 10 pesos la cadena o los aretes de tu equipo favorito, son de 10 pesos, de 10, 10 pesos la cadena o los aretes de tu equipo favorito, son de 10, 10 pesos, que equipo le vas amiguita? 10 pesos los collares o la cadena de tu equipo favorito, son de 10 pesos, de 10 pesos joven, la cadena y los collares de tu equipo favorito en 10, en 10 pesos la cadena o los collares aretes de tu equipo favorito, 10 pesos joven, 10 pesos, la cadena o los aretes de tu equipo favorito en 10, 10 pesos, 10 pesos la cadena del Atlas, la cadena del América, de los Pumas en 10 pesos, son de 10, son de 10, 10 pesos la cadena de tu equipo favorito, en 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos la cadena de tu equipo favorito, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos la cadena de tu equipo favorito, tengo para, joven, en 10 pesos la cadena cadena de México, cadena de México, cadena de México, en 10 pesos caballero, apoya la selección, 10 pesos la cadena de tu equipo favorito, en 10, joven, en 10, 10 pesos la cadena de tu equipo favorito, 10 pesos, ponte la verde, apoya la selección, 10 pesos la cadena cadena de tu equipo favorito, 10 pesos la cadena de México, 10 pesos el par, 10 pesos, son de 10, son de 10, 10 pesos la cadena de la selección, 10 pesos los aretes de México, son de 10, son de 10, 10 pesos, 10 pesos la cadena de tu equipo favorito, en 10 pesos, 10 pesos la cadena de la selección, A 10 pesos la cadena de tu equipo favorito 10 pesos la cadena de México Del Atlas, del América En 10 pesos, 10 pesos 10 pesos la cadena de tu equipo favorito En 10, joven 10 pesos Son de a 10, son de a 10 De a 10 pesos la cadena de tu equipo favorito Son de 10 pesos Son de 10 pesos Chivas, América, Atlas, Teco, Sudegé, Monterrey, Pumas En 10 pesos la cadena de los aretes Son de 10, son de 10 10 pesos la cadena de la selección La cadena del Atlas, del América En 10 Son de 10, son de 10, joven De tu equipo favorito Son de 10 pesos la cadena de los aretes De tu equipo favorito Son de 10 pesos Son de 10, joven 10 pesos, 10 pesos 10 pesos la cadena de tu equipo favorito Son de 10, son de 10 Los aretes de las chivas Del América, del Atlas, Teco, Sudegé, Monterrey, Pumas Son de 10 pesos, son de 10 pesos En vísperas de que no vendemos nada Nos vamos Joven del Atlas El Atlas, en 10 La cadenita Bien Agua Agua, apaga la vuelta Y pensar Gracias ¿Vamos a abrir o qué? Vamos a abrir ¿No le va a gustar ningún equipo, don? No 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 Sí, es que vendo cadenitas, pero de las chivas ya se me acabaron Sí, se me acabaron ahorita Hay guarentes de las chivas Para las señoras No 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 Ahora sí andamos exactos para el camión. Señora qué equipo le va de fútbol? A los aretes mire en 10 pesos. ¿Vamos a abrir? ¿Quién es la señora de Jesucristo? ¿En 10? ¿Quién es la señora? ¿Quién es la señora de Jesucristo? ¿Quién es la señora de Jesucristo? ¿Quién es la señora de Jesucristo? ¿Quién es la señora? ¿Quién es la señora de Jesucristo? 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.